Hola a todos, ¿qué tal estáis? Mira, hablaré en el vídeo de hoy sobre cardio en ayunas, ¿vale? Hablaré sobre qué es y cuál es la intención de hacer el cardio en ayunas, ¿vale? Hablaré también sobre, en comparación, si quema más grasas o no, en comparación con un cardio no en ayunas, ¿vale? Y, bueno, cuándo es bueno hacer el cardio en ayunas y también aquí la intensidad, ¿vale? Discutiré brevemente sobre eso en este vídeo. Bueno, entonces, ¿cuál es la intención del cardio en ayunas en este caso? Bueno, básicamente la idea del cardio en ayunas sería la, en teoría, ¿no? Hacer, digamos, una actividad física, un cardio, ¿no? En intensidad moderada baja, ¿vale? Es bueno en este caso porque nuestro, o sea, en el caso de que tú, ¿no? Mejor dicho, empieces así a reclutar las grasas más eficientes en comparación con un cardio no en ayunas, ¿vale? Por ese factor. Aproximadamente, ahí, digamos, entre 10 a 15 minutos, el cardio en ayunas ya estaría, ¿no? Haciendo su trabajo, su proceso metabólico en tu cuerpo para que empieces a tener una quema de grasas, ¿vale? Comparación con un cardio no en ayunas a partir de los 30 minutos, ¿vale? Para que entendáis. Bueno, ¿será que realmente es verdad o es un mito que el cardio en ayunas te quema más grasas que un cardio no en ayunas? Bueno, hablando exclusivamente de una vía metabólica analizada en este momento justo, sí que es verdad, ¿vale? Pero tenemos que analizar, por ejemplo, otras cosas, ¿no? Antes de evaluar, ¿no? Como por ejemplo, si depleto mucho, en este caso, el glucógeno, o sea, eso automáticamente podría crear un escenario de pérdida de grasa corporal, ¿no? Es decir, cuando yo tengo un déficit calórico, también puedo quemar grasas, aunque no me hago el cardio en ayunas, ¿vale? Bueno, entonces esa es justamente la eficiencia del cardio en ayunas, ¿vale? Para pérdida de grasas, en este caso no es necesariamente verdad cuando tú analizas, haces un análisis en cuestión de mirar, visando más cosas y más tiempo, ¿no? Es decir, si miras la comparación de un cardio normal con ayunas, el de ayunas te va a hacer más efecto en este momento, pero si no haces ayunas y haces también lo que tiene que hacer, que es entrenar musculación pesado y hacer el cardio en una buena intensidad y también dieta hipocalórica, pues obviamente puedes tener resultados tanto haciendo cardio en ayunas o no en ayunas, ¿vale? Bueno, en cuestión de la velocidad de los cardios, ya bien estando en ayunas o no, yo diría así para hacer que hagan, por ejemplo, entre los 120 a 130 pulsaciones por minuto, ¿vale? Bueno, incluso iniciantes sí que podrían empezar con un nivel más bajo, ¿no? Sería básicamente velocidad 5 o 6 de la cinta, ¿vale? Y si fuera en la calle o en el parque por ahí, es como si tuvieras prisa en la calle, ¿no? O sea, no es en plan andando como si me fuera de aquí al baño, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cuándo es bueno hacer el cardio en ayunas? Entonces, yo diría como mínimo estar entre 7 a 8 horas mínimo en ayunas, ¿vale? Y, por ejemplo, la última comida del día a las 12 de la noche, por ejemplo, ¿vale? Y luego el cardio en ayunas, pues a las 8 de la mañana o a las 7, por ahí, ¿vale? O sea, tener el estómago vacío entre 7 a 8 horas por lo menos, ¿vale? Va a ser muy bueno en este caso porque, digamos, cuando buscamos apenas la quiema de grasa Será muy buena, muy eficaz, ¿no? En este caso, en el resultado estético, ¿no? Entonces, cuando tenemos, digamos, una... Cuando no tenemos, perdón, sensibilidad a insulina También es muy bueno hacerla, ¿vale? Y en este caso también, quien no sepa si tiene resistencia a insulina o no Puede hacerse un resultado, en este caso, un hemograma, ¿no? En el médico, un examen, mejor dicho Que se llama HOMAIR, ¿no? H-O-M-A-I-R HOMAIR, ¿vale? Y esta mente dirá si tiene resistencia a insulina o no ¿De acuerdo? Bueno, digamos así que si tú haces actividades físicas de alta intensidad Es decir, tiene una musculación pesado, con cargas, o sea, con bastante peso, ¿no? Digamos que también vas a generar una gran quiema de grasas corporal, ¿vale? Entonces, en este caso, la musculación tiene un mejor poder de mejorar la sensibilidad a insulina, ¿vale? En comparación, por ejemplo, con el aeróbico en ayunas, ¿vale? El cardio en ayunas Bueno, tenemos que saber también Que cuando estamos en una dieta de definición De adelgazamiento De bajar peso, como queréis llamar Automáticamente nuestra sensibilidad a insulina ya baja, ¿vale? Por cuenta de que hagamos, o sea, hacemos menos ingestión de carbohidrato Con lo cual nuestra carga glucémica es baja, ¿no? Con lo cual automáticamente nuestra sensibilidad a insulina aumenta ¿De acuerdo? Y bueno, básicamente vamos a hablar un poquito ahora para finalizar sobre la intensidad, ¿no? Entonces, bueno, personas entrenadas versus los iniciantes, ¿no? Los entrenados Los entrenados, o sea, personas más avanzadas En este caso tienen más beneficio porque pueden hacer con más intensidad Y se sentirán mejor, ¿no? Acercar en ayunas o incluso entrenar en ayunas, ¿vale? Y bueno, básicamente ahí parte de un principio de que En cuenta de... Hay una supercompensación, digamos así, de la GH Glucagón, cortisol bueno, etcétera, ¿no? O sea, estará funcionando mejor en este individuo Comparación que, no menos importante también A los no entrenados Que tendrán así, digamos, una mejor Una peor respuesta, entre comillas Por el facto de que se puede marear, sentir mal, vomitar, etcétera, ¿no? Básicamente no es una regla, no es una ley, ¿no? Pero puede suceder, ¿vale? Entonces la recomendación que os doy Si eres iniciante y tal y no te consideres avanzado Empiece poquito a poco, ¿vale? Haciendo en plan 30 minutos al día, por ejemplo, ¿no? Y bueno, básicamente pues La intensidad baja al principio Y va subiendo semanalmente, ¿no? Mejor, antes de empezar fuerte, ¿no? Por seguridad os digo, ¿vale? ¿Y qué puedo tomarme antes de los cardio y ayunas, no? Es una duda de mucha gente también Puede tomar, por ejemplo, agua, cafeína, ¿vale? Incluso el café también se puede Té, ¿vale? Tés La ioinvina también se podría tomar, ¿vale? Y bueno, yo diría así Entre 15 a 30 minutos antes del cardio y ayunas De esta manera Yo pienso que suplementación no, ¿vale? Y ningún tipo tampoco de aminoácidos Porque entonces ya no estarías en ayunas, ¿vale? Y bueno, básicamente eso es todo Espero que os hayan gustado del vídeo Nos vemos en el próximo vídeo Let's go